¿Qué es el libro del Éxodo? ¿Qué es el libro del Éxodo? ¿Qué es el libro del Éxodo? Si grita a mí, yo le escucharé porque yo soy compasivo. Queridos hermanos, queridos amigos, esta palabra de Dios es tan importante y tan esencial para nosotros en el día de hoy, ¿verdad? Nos ayuda y nos fortalece para que demos pasos muy concretos en nuestra vida y en nuestra existencia. Cuando dice, si grita a mí, yo lo escucharé. Le escucharé porque, y porque justamente, queridos hermanos, Dios quiere ayudar, quiere estar cerca del que sufre. Dios está cerca de aquella persona que está sufriendo y muchas veces los sufrimientos son a causa de nosotros, de nuestra comunidad. A operar en la geína, si tú le haces sufrir, si tú entonces le estás explotando, yo le escucharé a ese hermano. Pero atención, la consecuencia cae sobre nosotros, queridos hermanos, en la medida en que nosotros somos malos, en la medida en que nosotros estamos explotando a los demás. Tal vez hoy nosotros nos sentimos dueños y señores, reyes, ¿verdad? Están explotando, aquí mismo nos dice la palabra de Dios, siendo usureros con nuestros hermanos. Sin embargo, dice, esa misma consecuencia caerá sobre ustedes. Pidamos al Señor entonces purificarnos y en todo caso ser compasivos, misericordiosos, ayudar al que necesita levantar a aquel hermano que está caído. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!